Anoche un fiscalizador municipal fue atacado en la avenida Próceres de Independencia en San Juan del Urigancho. La agresión se habría dado luego que la gente le reclamara a un conductor por estacionarse en la vía obstaculizando el paso de otros vehículos. Le dijo lo que tenía que cumplir las normas, pero ese chofer reaccionó dándole una cachetada al fiscalizador y luego se dio a la fuga. Fue tan rápido como se fue este sujeto que dejó a su acompañante, que seguía peleándose con los agentes de fiscalización. Ambos al parecer se encontraban en estado de veredad. Ahí baja el hombre, molesto. ¿Qué le dirán? ¿Quién eres tú para decirme qué? Y le mete un cachetado. El amigo también baja a pechar, pero no contó con que el conductor se iría rápidamente. Todo quedó registrado. Resulta que este auto tiene miles de soles en papeletas. Sujetos así no deberían conducir.